Queridos hermanos, tenemos el árbol nacional de Venezuela que se llama el Arawanei. En este tiempo donde todo está seco, donde casi no cae agua, este árbol nos sorprende a nosotros los venezolanos con sus flores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Queridos hermanos. Gracias. 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 Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca, por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no aparte de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados, ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni el lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar tu misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de caneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte, no nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Todos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Todos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Todos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Todos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Abre el corazón a la palabra de Dios, que nos habla hoy de su poder y su amor. Abre el corazón a la palabra de Dios, que nos habla hoy de su poder y su amor. Abre el corazón a la palabra de Dios, que nos habla hoy de su poder y su amor. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó. No solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Entonces, Jesús le dijo. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Le soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces, lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Le decía. Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Pero, entonces, el señor lo llamó y le dijo. Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero? Como yo tuve compasión de ti. Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la hora de sentarse, por favor. En este día, en este día vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y siguiente. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca del perdón. El perdón. A veces ustedes y yo en la vida, a veces, tenemos enemigos, o nos conocemos enemigos, o agarramos enemigos. Por ejemplo, pensemos en el que me robó la gallina del patio, en el que me robó un becerro, un toro, un cochino, un enemigo, y en el llanto nos dimos cuenta. Pensemos en aquel que fue con la mujer mía, que fue con el hombre suyo. Pensemos en aquel que le hizo daño a algún familiar. Pensemos en aquel que nos hizo algo que no nos gustó. Un enemigo. Entonces, nosotros en la vida nos ganamos enemigos con facilidad. Para ganarse un amigo cuesta mucho, pero para ganarse un enemigo es fácil. Puede ser el vecino que está ensuciándome la finca, la parcela, ¿verdad? Puede ser la vecina que se está portando mal, que no puede ver que yo tengo un cultivo porque me sueltan los cochinos, y los cochinos vienen y me dañan el cultivo, las cosechas. Pensemos en un enemigo. Y cuando nosotros tenemos un enemigo, a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo actuar. O en aquel que yo iba saliendo para el pueblo y no me dio la cola para el pueblo, no me llevó, y me hizo caminar de aquí a Sabaneta. Me hizo caminar, no quiso llevarme porque no quiso. Tenemos un enemigo cualquiera. Nosotros los seres humanos, a veces en la vida nos agarramos enemigos. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que a los enemigos hay que perdonarlos siempre. ¿Hay que perdonarlos? Siempre. ¿Cada cuánto hay que perdonar a los enemigos? Siempre. Siempre. Eso significa 70 veces 7. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 21. Y a veces en la familia también agarramos enemigos. El papá se pone enemigo con el hijo, los hijos se ponen enemigos, los padres, los nueros, la suegra, los cuñados, se vuelven enemigos. Ahora, que tenemos un enemigo, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos hacer? ¿O qué debemos hacer cuando hay un enemigo? Paren la oreja, oído al tambor. Escuchen. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Pedro hizo una pregunta. Y esa pregunta es la que ustedes y yo tenemos hoy que debemos respondernos. ¿Qué puedo hacer si a mí me pasa esto? Escuchen. Si mi hermano me ofende, si mi hermano me roba una gallina, me ofendió. Si mi hermano me roba un maute, me ofendió. Si mi hermana me roba un becerro, un cochino, si mi hermano no respetó el lindero y lanzó una cerca por la finca mía, si mi hermano voy y me agarró un plátano, padre, yo tenía tres matas de plátano y estaban produciendo y ya estaba uno bien bueno que lo iba a traer a usted, pero me lo robaron. Si mi hermano me ofende, si mi hermano hace algo que no está bien, que a mí me ofenda, que a mí me molesta, se fue con la mujer, se me robó el esposo, me robó tal cosa, me ofendió, ¿verdad? Si mi hermano me ofende, escuchen. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi esposa se puso brava y me sacó los trapos a la calle, si mi esposo se puso bravo y me corrió de la casa, oigan, de nuevo, la pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi hijo llegó borracho, llegó tomado, metió las patas, la de caminar, oigan, la pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Entonces la palabra de Dios nos hace una pregunta hoy, si mi hermano, si mi hermana, si mi hijo, mi hija me ofende, oigan la pregunta de nuevo, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuántas veces debemos perdonar a una persona que nos haga daño? ¿Cuántas veces debemos perdonar a una persona que nos haga algo que no nos gustó? Según nosotros, los seres humanos, no lo perdonamos y vivimos con odio y con rencor. Según nosotros, los seres humanos, no lo perdonamos. Por eso, cuando un matrimonio está que se rompe, está que se rompe, debemos hablar del perdón, decía el Papa. Aunque huelen los platos, en los matrimonios, en la familia, en la noche debe haber perdón. Aunque hayan dificultades, debe haber perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Y mire lo que dice Pedro, escuche. ¿Hasta siete veces? Señor, ¿tengo que perdonarlo siete veces? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿O cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermana? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi familiar? ¿Hasta siete veces? Miren la respuesta. Miren lo que Jesús quiere de nosotros. Miren lo que significa el perdón, oíganlo. No solo hasta siete. El que piense que solamente debo perdonarle una, dos, tres y hasta siete veces, está pensando solamente como hombre, como persona. Porque nosotros, los seres humanos, vamos a fallar más de siete veces. Y si no, miren los hijos suyos de usted. ¿Cuántas veces usted le dice haga la tarea, haga la tarea, haga la tarea y el pelado no hace caso? ¿Cuántas veces usted le dice a su hijo, pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien y el pelado no hace caso? No diga mentira, no diga mentira, no me ofenda, no diga mentira. Y ya lo voy diciendo mentira. No diga grosería, no diga grosería. Y se lo voy diciendo grosería. Más de siete veces. A nosotros nos gusta la papa pelada. Que nos perdonen. Pero cuando nos hacen algo, no lo voy a perdonar. ¿Vale? Pero es que fue algo difícil. Fue algo fuerte. Lo que me hizo, dice Jesús, tiene que perdonarlo. Como Pedro no, como Jesús. Pedro dice, hasta siete veces. Ahora miren la enseñanza de Jesús. Óigala. Si no, hasta setenta veces siete. ¿Setenta veces? Siete. Setenta veces siete. No es que usted agarre y multiplique setenta por siete. O siete por setenta. ¡No! Setenta veces siete. Miren que el siete es el número perfecto, el número de la plenitud. Setenta veces siete significa siempre. Me ofendió. Llegó borracho mi esposo. Y me trató mal. Tengo que perdonarlo cada vez que llegue borracho. Pero no aguanto. Tómese una pastilla de aguante porque usted lo escogió borracho. Llegó mi esposa encuaymatizada, prendida, enfurecida, brava, porque se enteró en el pueblo que le puse los cuelmos. Me trató mal, me humilló y hasta me golpeó mi esposa. ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? Siempre. Aunque me haya golpeado mi esposa, usted la escogió así, cuaima, peleó una grosera. Ahora tómese una pastillita de soporte al desayuno, al almuerzo y a la cena. Esas son finas. Setenta veces siete. Padre, el vecino mío se me está comiendo los cochinos. Los mira en el potrero de él y piensa que son de él. Ya lleva cinco. ¿Qué voy a hacer? Encierre los cochinos suyos para que no hayan problemas. Y con mi vecino, perdónalo, perdónalo. Setenta veces siete significa siempre. Mi hijo me miente siempre. Mi hijo me dice mentira. ¿Tengo que perdonarlo? Sí. ¿Cuántas veces? Setenta veces siete. ¿Pero es un mentiroso? Pues descubrale la mentira y ayúdela a no ser mentiroso. Me dice malas palabras. Me dice esto. Me grita. Me trata mal. Tiene que perdonarlo. A veces los hermanos se pelean por herencias. ¿No han escuchado de hermanos que se pelean por herencias? Hay una herencia. Se murió papá y mi mamá. Quedaron diez hectáreas de tierra. El que es más vivo agarró nueve y le dejó al otro pobrecito una y están peleados y no están hablados. Tiene que haber perdón. El perdón es importante. Si ustedes y yo pensamos un momentico en qué estamos fallando la diosa es en el perdón. Es en el reconcomio, es en el resentimiento. Y entonces Jesús dice al hermano hay que perdonarlo setenta veces siete. Y escuchen la parábola que Jesús coloca. Escuchen el ejemplo. Cómo es Dios para nosotros y cómo somos nosotros para con Dios. Cómo Dios nos perdona y cómo nosotros nos perdonamos. Oiganlo. Entonces Jesús le dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenían con qué pagar el Señor mandó que lo vendieran a él a su mujer a sus hijos y a todas sus posesiones para salvar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de que el servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido a aquel servidor. Miren, ese es Dios. Un hombre le debía a otro hombre muchos millones. no tenía cómo pagarle. El dueño, el jefe, dijo, me lo meten preso por ladrón, me robó, no me ha pagado. El hombre tenía mujer, hijos, esposas y salió corriendo donde el jefe le dijo perdóname la deuda, perdóname la deuda. Dice la palabra de Dios, lo soltó y le perdonó la deuda. El hombre le pedía poder trabajar para pagar la deuda. No se acordaba de la deuda. Cuando lo metieron preso acordó la deuda y entonces el Señor lo perdonó. Pero a ese Dios para con nosotros. Ahora miren cómo nosotros somos con los hermanos que no nos gusta perdonar, que no perdonamos a nadie. Oiga. Pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Eso somos nosotros cuando nos toca perdonar. Cuando nosotros nos toca perdonar no queremos perdonar. Pero nosotros sí queremos que Dios nos perdone. Nosotros sí queremos que Dios nos perdone. Nosotros sí queremos que Dios no nos haga nada. Nosotros sí queremos que Dios tenga compasión pero cuando nos toca perdonar no nos perdonamos. Hay personas que han sido ofendidas han sido maltratadas humilladas que le han matado familiares que le han secuestrado que le han hecho daño y dice la palabra de Dios también ellos deben perdonar deben perdonar. Que hoy la palabra de Dios nos enseña a vivir el perdón y el perdón es 70 veces 7 es decir siempre. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén. Vamos a colocarnos de pie por favor y vamos a elevar a Dios nuestras oraciones pidiéndole al Señor por cada una de nuestras necesidades. Pidámosle al Señor por nuestras intenciones en este día vamos a pedirle a Dios por las intenciones que ustedes tienen en sus hogares en sus familias por cada una de nuestras necesidades. Señor Jesús tú eres la luz y la fuerza de nuestra iglesia guía a nuestros pastores y fecunda cada uno de sus iniciativas en favor de tu pueblo. Oremos. Te lo pedimos Señor. Abre nuestros oídos e ilumina nuestro entendimiento para que siempre podamos reconocer que tú tienes palabra de vida eterna. Oremos. Te lo pedimos Señor. Aparta de nuestro gobernante toda forma de aprovechamiento para que nuestra sociedad sea guiada por leyes justas y propiciada al regreso de todos. Oremos. Te lo pedimos Señor. Bendice a las familias que se congregan en tu nombre para orar. Que sus casas y lugares de oración sean templos vivos de tu presencia santificadora. Oremos. Te lo pedimos Señor. Tú que conoces lo que hay en cada ser humano prepara nuestros corazones y los de todos los que vivimos este tiempo de cuaresmal como un camino de conversión. Oremos. Te lo pedimos Señor. Escucha Padre de bondad nuestras intenciones nuestras súplicas aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venga la bondad de sentarse por favor. Es el momento del ofertorio. ¿Hay obrenas? El que quiera presentar su ofrenda en este momento se coloca de pie y aquí al frente en el bolso había una bolsita presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida por la familia por cada beneficio recibe. El que quiera presentar su ofrenda se acerca a presentar su ofrenda en este momento. Vamos a las ofrendas que han traído las personas quienes vienen a presentar su ofrenda a Dios. Usted desde su hogar puede colocar su granito de arena también en su ofrenda en esta eucaristía. El ofertorio lo que se recoge en las redes sociales es para las ollas solidarias. Lo que usted coloca en su granito de arena en la ofrenda es para darle de comer a las personas necesitadas la ayuda a los más necesitados. Por eso si usted quiere puede colocar su ofrenda aquí en la parte de abajo aparece el signo del dólar ahí puede colocar su ofrenda. Vamos a recibir las ofrendas que las personas nos han traído en este día. Por aquí tenemos vamos a mostrarla vamos a mostrarla aquí para que la gente la vea acérquese por acá por favor miren muestra aquí tenemos la yuca la yuca y tenemos la leche vamos a colocarla que el señor le bendiga la yuca la yuca es una raíz que se sirve de cosepan para acompañar con la carne con el arroz por aquí tenemos la leche y aquí que tenemos topocho muy bien Dios le bendiga le multiplique por aquí tenemos arroz y caraota que Dios le bendiga le multiplique vamos colocándola por acá por favor por aquí tenemos las caraotas que el señor le bendiga que el señor le acompañe gracias y por aquí tenemos tamarindo tamarindo para hacer jugo para hacer dulce y los huevos que el señor le bendiga que el señor le multiplique muchas gracias por aquí tenemos a ver las ofrendas las las guayabas que el señor le bendiga que el señor le acompañe que el señor le bendiga le multiplique el ciento por uno un aplauso para la ofrenda de este día aquí está en la bolsita el que quiera presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida por la familia el que quiera se coloque de pie y lo hace y lo se acercó aquella tarde sus cinco panes perdió para ayudarle los dos hiciste que ya no hubiera hambre los dos hiciste que ya no hubiera hambre la tierra el aire y el sol son tus regalos y miles estrellas de luz centro a tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos concedenos Señor que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos traiga tu poderoso auxilio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo de bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo todos santo 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 es el Señor Dios del universo que nos están el cielo y la tierra que es su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe hermanos ese es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección recordamos a nuestros familiares amigos conocidos a quienes ustedes colocan en los comentarios en este momento coloque en el comentario el nombre de ese familiar querido y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenlos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ganos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre siempre te da paz amén cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo hermanos hermanos he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna amén cari que bueno ser señor muchos de los que se acogen de los El cuerpo de Cristo. ¿Por qué te has pasado con mi fuerza y bien sabes que soy pobre y soy débil? ¿Por qué te has fijado de mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has salvado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo. Quiero darte lo que me pidas. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes. Yo soy tuyo. Camina, Señor, con tu mirada. Me has salvado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, bien puede hospedarse en tu tienda y descansar en tu monte santo, el que procede honradamente y practica la justicia. Oremos que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos renueven y reaviven espiritualmente y al mismo tiempo nos alcancen tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Por el fin. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Dios mediante. Un saludo cordial a los hermanos quienes nos donan los caramelitos para los niños. Vamos a repartirles la comunión dulce. Después de la misa se les reparte la comunión dulce. Vamos a repartirles y vamos pasando a los niños. Gracias a todas las personas quienes nos envían los dulces, los caramelos para los niños. Aquí en Santa Rosa de Varina. Gracias a todas las personas quienes nos dan los caramelos para los niños. avancen, 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 porque... ¡Eso! Es el caramelito de la niña. Bueno, con gusto. La chofer, eso.